Y yo me pregunto cómo va a ser ese papá con ocho mujeres, porque tiene las siete hijas más la mujer. Complicadísima. Y bueno, colicosa que le vaya a pedir al padrino la nena. Semejante padrino. ¿Eh? ¿Sí? Y seguramente. Nos vamos a ir de viaje ahora porque todo el mundo volvió de vacaciones y nosotros tenemos el recuerdo porque Fernando y Javier Grela estuvieron recorriendo Puerto Madrid y nos llevan de paseo en 4x4. Vamos y después le contamos algo más. A tan solo 16 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn podemos encontrar un maravilloso lugar poseedor de una belleza natural impresionante. El objetivo es clave, recorrer las playas del Golfo Nuevo en una 4x4. La travesía es una excursión 4x4 que recorre un punto de valor histórico que es la Punta Cuevas, que es donde llegaron los galeses e hicieron sus primeras viviendas. Y después recorremos tres playas, que son la playa del Kaiser, Punta Este, Playa Paraná. Después visitamos la reserva de lobos marinos y terminamos en playa de Cerro Avanzado, que es interesante en cuanto a valor geológico. En el medio cruzamos la reserva de lobos marinos, que es una colonia de invernada, donde ven lobos marinos todo el año. La mayoría de ellos están en colonias de reproducción en este momento. Y bueno, depende de las condiciones de marea y clima, vamos recorriendo distintos lugares, variamos, vamos a ver fósiles o recorremos playas. Es una mezcla de historia, puntos panorámicos y avistaje de pavo. Puerto Martín se funda, llegan 153 galeses a bordo del velero Mimosa en el 28 de julio de 1865. Llegan un día antes y desembarcan el 28 y hacen 13 cuevas en Punta, lo que hoy se llama Punta Cuevas, donde habitan en un comienzo. El gran problema de la falta de agua potable los obliga a emigrar hacia el río Chubut. Pero la fecha de nacimiento de la ciudad se toma el 28 de julio de 1865. Y el nombre de la ciudad viene porque uno de los que gestionó el viaje de ellos acá, La Perri, era el noble del castillo de Madrid en Gales. Así es el comienzo de la ciudad. Después esto quedó desierto cuando los galeses migran al sur, intentan asentarse en distintos lugares hasta fundar Gaiman, que es el primer asentamiento galés. Y esta es una de las plazas favoritas para pesca de costa, que ahora el fin de semana pasado se hizo un torneo que se hace, que se llama Las 20 Horas de Pesca, que compite por equipos y el que más saca, más kilos saca en 20 horas, gana. El avistaje de fauna es un atractivo fundamental en este recorrido. Entre otros animales, podemos ver una gran cantidad de lobos marinos que en esta época del año se encuentran con sus crías y en la etapa de reproducción. Estamos en la época de reproducción. Los lobos marinos, la reserva que visitamos es una colonia invernada, que es donde se ven lobos todo el año, pero ellos habitan en un lugar y se reproducen en otro. Las dos colonias de reproducción más importantes son Punta Pirámides, a pocos kilómetros de Puerto Pirámides, y Punta Norte, especialmente. A principios de diciembre llegan primero los machos, que tienen peleas territoriales para definir su espacio. Una vez definido ese espacio, luego llegan las hembras, que llegan embarazadas de la temporada anterior. Pocos días después tienen las crías. Las hembras que rodean a un macho dominante, forman un harén que puede ir de 0 a 40 aproximadamente hembras por cada macho. Nacen 50% hembras y 50% machos. Así que si un macho afortunado tiene 40 hembras, hay 39 machos sin hembras, que son los llamados machos periféricos, que van a estar rodeando a los diferentes arenes, tratando de robar las hembras, para conseguir aparearse en la temporada. Pocos días después de llegar, las hembras tienen las crías, y 5 o 6 días después entran en celos, se aparean y quedan embarazadas nuevamente. Así que la hembra está gestando un nuevo bebé y amamantando uno nuevo. Este proceso se produce en diciembre y enero, en febrero que terminó la época de apareamiento, los machos vuelven a sus colonias y quedan solo madres con crías en las colonias de reproducción, que van a estar febrero, marzo y abril. En mayo vuelven al agua, los bebés de lobo marino ya están en condiciones de nadar, distancias más o menos largas, entonces van a volver a sus colonias, seguir tomando leche materna, a pesar de ya estar en edad de empezar a alimentarse de pescados, pulpos y calamares. Música 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 Música